Una vez más quiero decirte que Lo que yo siento por ti es algo infinito Quisiera que volverás a mi lado Porque eres mi sábado Sabes que sin ti no puedo estar Que te extraño, quiero que regreses Tú es más a mí Eres mi sábana La que tapa mi cuerpo Mi cuerpo entero Y todos mis excesos Eres mi sábana La que cubre mi cuerpo Te roces, te provocas Te transmites deseos Eres mi sábado Eres mi sábado Eres mi sábado Cuando yo siento frío Cuando yo siento frío Quiero subirte Eres mi sábado Eres mi sábado Eres mi sábado Y tu calor Y tu calor me das En la noche y la madrugada Contigo me siento fenomenal Más que seguro Y tu calor Sensacional Eres como el cielo Eres como el cielo cuando Tapa mi estrella Me moriría Me moriría si no te tuviera Me moriría si no te tuviera Por eso te quiero recordar Que como tú mi sábana No hay un lugar No hay otra igual Eres mi sábado Eres mi sábado La que tapa mi cuerpo La que domina mis excesos Eres mi sábado La que cubre mi cuerpo Me transmites deseos La que cubre mi cuerpo La que cubre mi cuerpo Gracias.